Ay, de nuevo, todos juntos, como antes Todos juntos Ustedes, los tres, son periculosos Los más esperados Estas mujeres las encargamos nosotros, así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y el de esta Carlitos Viene una cosa, trajita a jugar Chelo Ahí, hay una fiesta Y Genaro Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón con una alemana de 70 años Ay, Genaro, ya Mira, yo necesito de un CEA, un Client Assist, pero un VIP No sé lo que es, pero soy Claro, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Cecilia Sácame mi visa, que yo voy para allá Miren, hágame caso El objetivo es Italia Y ellos vienen Pecho al bambino, pecho al bambino Italiana, rubia, blanca, con los ojos azules para usted A complicarlo todo Genaro, surprise Oh my God, surprise Aunque con una gallina nueva ¿Qué es eso? To be Ven Genaro, ¿cómo que le pasa a alguien? No te puedo hablar en buta, hermano Usted va a ser pa' mal No, cobarde Degenerado, sucio viejo Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te va a dar y que falta por darte Y cuando las cosas van mal No sé, pero tengo la impresión de que esto va a ser un trabajo sencillo Nosotros somos de la mafia organizada Con un poco de suerte hoy mismo era No tiene esencia Aún pueden ir peor Me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Ni porque me mate la mafia italiana Ni porque me mate mi morena Ni porque me mate la gringa esa con tu barriga Corra, corra Soundy Funky 2 Una película de Gusto Pintor Ok, hey, ven acá Una fotografía Mira, no ríen Ustedes los pollos son una generación avanzada de seres humanos Destinados a ser grandes a los demás Cueste lo que cueste Destinados a no descansar con el objetivo de hacer felices a esos pequeños enanos Destinados a ser felices a esas hermosas sirenas Vengan de donde vengan Porque ustedes son una nueva raza de seres humanos Mitá pollo, mitad macho Cresta firme Pechuga afuera Púselo en posición No dejen que esos pequeños demonios con cara de inocentes criaturas Fuedan con ustedes Plátano Power 1, 2, 3, 4 1, 2 Ey, ey ¿Qué le pasa a usted? Que hace mucho calor Que hace mucho calor Óigame ¿Usted es un pollo o una gallina? Mire, ahorita aparece una gallina alemana que le ponga par de huevos y así te se va de este país Hágame caso ¿Quién se lo dijo? Pues yo Así que póngase firme si no quiere una patada por el pichirri Camine 1, 2, 3, 4 Chacho, váyanse a que quería parar a su casa que ya está bueno por hoy Ay, mamacita, se me estaba olvidando la morena Ay, no, me va a matar Tema Fiera Oh, dímelo, soy Naro ¿Dónde está mi morena? Allá al fondo Ok, gracias Morena, te quiero Regresa, por ti me muero ¿Dónde está la mujer más impresionante de todo el mundo? Aquí está Vuelves a llegar tarde Mi amor, deja tu rabieta y besa a tu negro bello, venga Ay, siempre llantando A saber dónde estabas ¿Dónde voy a estar? En la granja ¿Tú sabes que la vida de un pollo es muy difícil? Además me dije Genaro Tú no puedes perderte esa comida tan preciosa, tan buena, tan saborosa que te prepara esa negra Sí, claro Me pones a cocinar y tú sigues buscando todas las noches una gringa que te cambie la vida Que me cambie la vida no Que nos cambie la vida los dos Mami, yo no hago nada malo Yo soy aguaje, yo soy un hallante Yo simplemente la saco a bailar, la saco a pasear, saco los dólares y arranco para acá Eso es todo Ya, sí, un paseo, un baile Un trago, otro trago Genaro, que te conozco Mi amor, es sacrificándome que estoy Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón con una alemana de 70 años Plóquete, plóquete Ay, Genaro, ya, ya Mi amor, es por el bien de los dos Además tú sabes que mi corazón es tuyo Ah, sí Ese es el problema Que es solo el corazón Hasta que te dan las 10 de la noche y tú sigas por esa puerta A la casa de otra presa Por Dios, Genaro Ni siquiera quieres formalizar lo nuestro Ya hablamos de eso Tú sabes que yo no soy hombre de estar casado Además me veo feo en smoking Ay, sí, en smoking también ¿Cómo fue? El problema es Que tú me dices que dejo esa vida y yo la dejo Aquí me tienes bajada todo el día en esta ferretería ¿Y para qué? Dime, ¿para qué? Para verte todos los días es lo mismo Vestido de pollo de día y de noche de Don Juan Y encima de eso tú me vienes a mí Con ese descaro de que tú no eres hombre para estar casado No, Genaro, no No Es más, vámonos ¡Vámonos! Te quedó rica la comida Ya sé, tienes razón Pero no en todo Bueno, casi en todo Amor, todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo por el bien de los dos Quiero mi casa propia Quiero sacar a la vieja del barrio Un carrito para no estar cogiendo tanta lucha Mira, yo sé que en el trabajo no me está yendo mal Pero si yo consigo una gringuita para sacarle un par de dólares Así me termino de parar y dejo esto Y así a formar una familia Llenar la casa de pollita, de pollito Mírame Mírame a los ojos ¿Tú crees que este galán de película Sería capaz de lastimar ese corazoncito tuyo? ¡No, cobarde! Degenerado, sucio, viejo Dique su corazoncito Y ahí están los vagabundos de sus amigos cuadrando las citas con las turistas Dame ese teléfono ¡Dámelo! Para que veas lo que hago con él Tranquilízate, princesita Tranquilízate Ven, Genaro ¡Sal! Verás lo que es una princesita dominicana ¡Qué oportuno son ustedes! ¿Cuántas veces le he dicho que no llamen aquí a la casa? ¿Y tú no saben el problema que me han buscado? Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te doy y hay que falta por darte ¡Sal! ¡Sal! ¡Termino de salir! Es de la recepción que me están llamando, mami Ven para enseñarte lo que es la recepción De la recepción soy yo ¡Sal! ¡Sal si eres hombre, ven! Mira, mi hombría no te apuesta en juego Muchacho, yo lo voy a llamar ahorita Sí, para apagar este fuego que ustedes mismos me armaron Genaro ¡Sal! ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! No, no, este fuego se lo voy a dejar a los bomberos ¿Por qué no sales valiente, eh? Demuéstrame que tú eres un macho ¡Sal! Genaro ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! Hola, señor pollito Mira a quién tenemos aquí Qué susto, muchacho Por lo menos avisa Ahora estoy saliendo por la ventana Seguro por donde me dé la gana Bueno, estoy saliendo por la ventana Por culpa tuya Porque el celular que usted me vendió a mí Vibra cuando tiene que sonar Y suena cuando tiene que vibrar Así que me va devolviendo mi dinero ¿Tu dinero? Tu dinero ya no existe No te apures, yo te agarro ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! Tranquilo, esa me la empato yo Mira, si tú quieres no te avisamos nada Tú decides Total, para el beneficio que nos deja Yo ni sé cómo seguimos confiando en él ¿Pueden confiar en mí? En cualquier momento le llueve la abundancia a ustedes No sean tan negativos Ahí va, con el mismo cuento de siempre ¿Y Giuseppe? Ahí en su oficina, ahí te quería ver Ve, pasa, ve ¿Qué habrá hecho él ahora? No a esta altura del juego El hombre es peligroso Tú no puedes hacerme eso ahora ¿Aló? 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 Dime, Giuseppe Ay, qué bueno que viniste, Gennaro Vieron, Giuseppe se alegra de verme No como ustedes que nada más paran azarando Dime, ¿quién me llama? ¿La española? ¿O la alemana que se pone en los vestidos de lentejuela? Ay, dime que la española que necesito unos euros Mire, Gennaro Tú no vas a terminar bien Si la morena se da cuenta en qué tú andas Te va a crear un problema y te revienta Y yo soy contento de eso Sí, pero tú no se lo vas a decir Porque si se lo dice Yo le digo a la italiana tuya Que es campeona de lucha libre De esos paseitos que tú das Bajo la luz de la luna Con la masajita del hotel Eso sí no te va a gustar a ti Tú eres un sucio chantajista Yo lo que soy es un hombre de negocio Hálame, ¿de dónde es que me llaman? Toma Gracias, acecha como es que se hace Hello, my love Chelo ¡Eh, Chelo! Chelo, muchacho Pero ustedes sí se han dado sin vergüenza Ocho meses fuera del país Y ahora que a ustedes se les antoja llamar ¿Que vienen para acá? Pero ya qué, muchacho Usted no es tan fácil ¿Viene con la gringa? Ah, no, no sabía, no sabía Bueno, no Yo hablo con Giuseppe Para que le consiga esas habitaciones Sí, sí, sí Claro que Giuseppe va a querer Giuseppe loco con ustedes Ok, arranquen para acá Bien Ay, mamacita No 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 Y no Pero no Espérate, espérate Giuseppe solamente son dos habitaciones Dos habitaciones Dos habitaciones Y dos mil ochocientos problemas Que me crean Ustedes los tres Son peligrosos Mira, si tú me ayudas con mis amigos Yo hago lo que tú quieras Lo que yo quiera Sí, sí Lo que yo quiera Pide por tu boca También trabajo extra Sí, sí Mira, yo necesito de un CA Un client assist Pero un VIP No sé lo que es eso Pero suena fino Bien, es un latino Que viene para acá Con su familia italiana Y necesita de un asistente Para esta familia Perfecto Ese es mi trabajo Y eso viene con moña 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 es La moña es El pago de la habitación De tus muchachos De tu amigo Mira, lo único que puedo hacer yo Para ti Es que si te portas bien Y todo va perfecto Te saco de pollo Te pongo de asistente ¿En serio? Te lo juro No, bien Se arregló mi futuro Perfecto Entonces mira Esta noche Ponte lindo Y ponte bonito Nos vemos en la playa Que se ponga bonito Lo estoy oyendo, eh Esto es lo mío No ese traje de pollito Que me tiene quemado Yo nací para esto Si, si Todos nacimos para eso Solo que no todos nacimos con esto Genaro Bueno, pero estamos cerca Esto es como la cacería Te aproxima la presa Cuando tenga tu oportunidad ¡Listo! Ay, sí Señor Dijo don Benito Y vino con mujeres Como que te gustan Mire, mire Genaro Ni lo piensen Ni lo piensen Por favor, don Benito Los espera Acompáñame Mire, mire, mire Genaro Ese hombre es muy poderoso No puedo tener problemas con él De acuerdo Vámonos ahora Ven Lo puedo estar siempre Y meter la pata Está loco Claro que meter la pata Vete a otro Vete contigo Ese pendejo, ¿no? No No Buenas noches, don Benito Aquí está el muchacho Lo que yo le encomendé Es Genaro Genaro Genaro, Genaro, Genaro Un hombre serio y responsable Que cuidará de mi familia ¿Verdad? Ya soy yo Ese soy yo Muchacho inteligente Es Giuseppe Tienes que cuidar De mis sobrinitas Y de mi amada esposa No se preocupe, don Benito La voy a tratar Como si fueran mis hijas Pero también necesito Que te ocupes De mi suegra Mamá mía La cabeza más importante De la familia Genaro, estoy poniendo En tus manos La persona más importante De Sicilia Significa Que debes cuidar de ella Como si se tratase De tu propia vida Y la vida de Giuseppe También Bueno, don Benito Ahí sí Genaro Don Benito Usted no tiene que tener problemas Nosotros somos De confianza completa No la vamos a defraudar Gracias, Giuseppe Tu familia está de vacaciones En Italia también ¿Dónde están, Freddy? Ayer salieron de Pisa Llegaron a Venecia A comer en el viejo restaurante De Michelangelo Y tomarán el tren Como en una o dos horas Más o menos Tú no querrías Que le pasase algo ¿Verdad? Por eso sé que cuidarás Muy bien de la mamá Si todo sale Como está previsto Podrás venir a trabajar Para mí Me gusta tener latinos Como yo En la organización ¿Te gusta Italia? Oh, claro que me gusta Italia Venecia La torre de Pisa De allá son todas las películas Que traen en Semana Santa Óigame Yo tengo sangre italiana Por ahí lo que circula Es peperones Y yo soy un espagueti Sácame visa Que yo voy para allá Giuseppe Nunca sabré Cómo pagarte Lo que estás haciendo Por mí Ven, ven, ven La fiestecita está chula Pero estuvo muy fuerte Lo del beso El beso El beso Llenar es una cosa normal Dentro de familia en Italia No puede entenderlo Bueno, te agradezco el trabajito Ya me veo viviendo en Italia Fuera los dólares Ahora están en euros Los papeletas son más grandes Solo por cuidar Estas muchachitas Como se llaman Esa muchachita Como se llaman Tú la tienes que llevar a pasear La llevas a dormir temprano Y no pienses a otra cosa ¿Qué? Otra cosa Hay vida Que si hay vida, muchacho Recébeme todas las actividades Que hay en el hotel Que las voy a sacar tempranito Italia será mía La dona Mópile O el pluma al viento Piuma Piuma al viento ¡Es lo mismo! Espero no haberme equivocado Con ese Gerardo Me da la impresión De que no se ha equivocado Freddy Tú eres mi hombre De confianza en el Caribe Para que yo pueda asumir El control de la organización Todo debe parecer Como un accidente Provocado por ese Gerardo Y si es posible Que mi suegra No sufra Don Benito Bimbolino y yo Tenemos mucho trabajo Aquí tengo La lista de las personas Que hay que desaparecer Mire Hay que deshacerse Del que envía los dólares De aquí A Nueva York Del que robó el dinero En Italia Hace dos años Del que salió Con unas de sus hijas El verano del año pasado Y huyó del país El que le vendió Las almas Que no funcionaron La que no quiso nada Con usted La que quiso Y le pegó los cuernos El entrenador De su mujer Que se la dejó caer Son muchos Sinceramente Estamos llenos de trabajo ¿Tú quieres que busque A otro para hacer el trabajo? No sería mala idea Ok, ok Está bien, está bien No es necesario ¿Y qué hacemos Con el Sanky ese? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? Anota otro ¿Qué vamos a hacer? Ay, amor Creo que nuestra suerte Está comenzando a cambiar No es tarde Depende, ¿para qué? ¿Vamos para la cama? Ay No te va a salir nada Yo estoy Me he enfadado contigo Yo estoy muy cansada Mañana tengo que madrugar Aunque es muy temprano La fuerte del tiempo Porque te hago cambiar De opinión Dale Vamos a hacer Lo que nunca se ha hecho Vaya Se nota que estás muy contento Fue que anoche Fue que anoche Se cerró con broche de oro ¿O no? Además viene Chelo y Carlito Y por fin voy a salir De ese traje de pollo Que me tiene cansado Ay, si ese traje Siempre te quedó muy bien Bueno Lo que pasa es que personas como yo Que tenemos porto europeo Cualquier ropita no queda becha Bueno, a propósito de Europa Vete haciendo un cusito de italianos Por si acaso Ay, amigo Me preferí en los Estados Unidos La verdad ¿Tú eres loca? ¿Tú le has visto el tamaño De una papeleta de 100 euros Y lo que rinden? Estados Unidos se cubrió en estos días Europa no Siglo de historia Piedra vieja de verdad De ahí es que son los hombres prehistóricos Y además nadie lo descubrió a ellos Ellos descubrieron a todo el mundo Te descubrí, te descubrí Te descubrí No Esa gente sabe de eso Estados Unidos siempre vive en una guerra Que si la CIA Que si el FBI Hay que andar con la gringa de arriba No, es una presión Es Italia Ahí es que hay Bueno, sí Pero es que a mí los italianos como que no Miren Hágame caso a mí El objetivo es Italia Ok Eso quiere decir que a partir de ahora Ni media gringa, ¿verdad? Ni media gringa Y a partir de ahora Ni media alemana Ni media alemana A partir de ahora Ni media española Ni media española Y a partir de ahora Ni media italiana Es ameno Pecho al bambino Pecho al bambino Vámonos por aquí Venga Mantengan los remos dentro del bote Que nos estamos conociendo Maynei Genaro Asistente personal Vaina de Giuseppe Capichi Capichi Mira Ya todo está listo Giuseppe autorizó todo Claro Me espero que lo mío Tranquilo Déjame trabajar Cuando consiga te llamo Vámonos Súbanseme Súbanseme Venga Dancing for fiesta Dancing tour For fiesta Echa señor Goyito Con gallinas nuevas Mira, mira No estoy de humor Usted me va de ahí Mire, mire Genaro Por favor Genaro, por favor Tranquilízate La llevo al aeropuerto A buscar a los muchachos Después a la playa No le va a pasar nada Vete tranquilo Con sus nervios Y con té Con té, mi amor Cerveza Aquí se habla de cerveza En dominicano Genaro, es mamá mía ¿Dónde está? Freddy Ya recogieron a mi familia En el hotel Ya sabes lo que tienes que hacer Procura no fallar No hay nada Como el país de uno La primera parada En un comadón Oye a este Pensando en comadón ¿Dónde está Genaro? Cuando viene a venir Viene a buscarnos ¿Tú sabes cómo es el de loco? Él viene tranquilo Me va a traer a Juana Y de todo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Carlin, Conchero Qué bueno que ha llegado Genaro Con mucha alegría ¿Cómo tuvo el vuelo? Ay, ay, no se me demonten Es una paradisa técnica Nos vamos de una vez Muchachos Ay, de nuevo Todos juntos Como antes Todos juntos Como antes ¿Sí? Todos Sí, sí, muchachos Le tengo una sorpresa Lo que siempre soñaron ¿Eh? Adivina Una buena fritura Frío No me digas que me traíte la esposa del Santo Y está ahí Tibio Oye, traigo la camioneta del hotel Llena de materiales comestibles Italiana Rubia, blanca Con los ojos azules Para ustedes Son esas que están ahí Eh, eh Ah, sí, allá Ahí hay una vieja Ahí hay una vieja Vamos a aclarar esto desde el principio Tranquilo Repartimos después Mira una cosa Trajiste a Juana Así Ya salí de eso Toma Mira Y mi tenis de la lucecita Que prenden abajo Tranquilo Toma aquí en la maleta Bien Puta latina De papu ¿Cuál de la tuve la necesitas? No, mi amor Ya nada más te la traje Guárdala la voy a necesitar Nada más la traje Pues Pss Pino, Marta ¿Cuál, Marta? La gringa Sin nalga La que te iba a llevar con nosotros Y te dejó plantado por un rubio Con acento alemán Y con cuadro Esa, Marta Mr. Gennaro Surprise Oh, my God Surprise ¿Qué hace eso? Oh, this This is our baby Two baby Don Benito Le mandó a llamar ¿Cómo va lo de la mama? Creo que va todo bien Se fueron de paseo Para el aeropuerto A buscar a unos amigos De Gennaro Contaron a la mama En la cama de la camioneta Con un poco de suerte Hoy mismo era Le dan pa' abajo Freddy, Freddy No confíes tanto en la suerte Ayuda Ayuda Ok Gennaro Gennaro Vamos Gennaro Chelo Esta gente Ponla pa' allá Ponla pa' allá Ponla pa' allá Ponla pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Ven, ven ¿Está bien, ven, ven? ¿Está bien, ven, ven? ¿Está bien, ven, ven? Vamos, vamos, vamos Vamos pa' allí, vamos pa' allí Respira Respira Ay, dime que soñando que estoy Bueno No te puedo hablar en buta, hermano Usted va a ser papá Mire, carajo A mí hay que demostrarme Que esa barriga es mía Ella se fue y me dejó ¿Quién me va a decirme Que esa gringa allá afuera No, no Eso mismo que tú estás pensando Parece que se le puso La piña agria La agarró la inflación Ah, el culpable El moreno Pues no Racista What is he saying Racista No, 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 no No racista Yacista Mira una cosa, Gennaro ¿Quién te entiende? Te traigo un bicochito Y mira cómo te pones Tú tienes que estar relajando Ay, 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 ay La morena no lo puede saber La morena no lo puede saber Si sabe eso me mata Que esta mujer llegó al país Con esta barriga Que no es mía, por cierto ¿Qué? Que yo no se lo voy a decir a la morena No se lo voy a decir Ay, se va a enterar Las mujeres huelen eso a kilómetros Y mesa gringa Que huelen de más lejos todavía Sí, sí, se va a enterar ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo llevar al hotel Bueno, algo se me ocurrirá Llévate a la italiana Que yo me voy a comarte en un taxi ¡Acelera! Vaya remontando la guagua Vamos Oh, que el ya está lindo Y que no perdamos tiempo Sí, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mi amor ¿Tú estás segura que eso es mío? Porque tú no lo has visto O sí Y las sonografías son a blanco y negro ¿O no? Traducción He talks You go to the doctor Okay And take it easy Y cuídese un barrigaise Oh, yes No te preocupes El doctor ve el bebé Todo está bien I'm taking it easy And I'm happy That I'm here With you ¿Qué dijo? Ah, que eso es tuyo Vámonos Andiamo presto Si está facendo tardi Andiamo, mare mío Ya, mujeres Que llegó su guía al paso Chelo, ahí está tu momia Ey, ey, ey Te oí Oíste Conta con eso, te oí Eh, eh, eh Moreno Atrás Atrás Como Que la goma de repuesto Van atrás Are we going with them To casa? Si, mi casa Yeah Digo, no mi casa no Dile mi casa Dile Si, mi casa Claro, mi casa Vamos pa mi casa Yo llamo a un taxi Déjame ayudarte con el equipaje Para que no se nos adelante La sorpresa All right A gozar Tú todavía no dejo esa maña Muchacha Espera que lleguemos a la casa Camina Taxi Chelo Conociendo yo a Genaro Él no va a traer a la gringa Pa' acá, no Si la moneda se entera de eso Lo revienta Lo avimba Bueno Que venga Que venga Que no es verdad Que ustedes no me van a enchuchar A la momia esa No señor Ey, ey, ey ¿Qué hago con la vieja? ¿Qué vieja? Ah, pero es que son dos Y este va más joven ¿Dónde está Genaro? Búscalo que los voy a matar Los voy a matar Aquí Ajá Pon que con una gallina nueva Mira, si habla Te retúe su pecuecito Como un pollo Ven Ven, ven 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 Aquí es tu vida This is my house Beautiful Yes Muy beautiful Very beautiful Aquí es Wow, Genaro Oh, this is beautiful Sí, aquí yo vivo con Giuseppe Ven Descansa Deja eso por ahí Thank you Las habitaciones Ahí yo sleep Cocina allí Ahí yo como Kitchen, kitchen El baño Como que se dice Espere, espere Espere, espere Espere, espérate Espérate, gringa Gringa Mami, mami Hay que cuidar esa barriguita Hay que cuidar Hay que portarse bien, mi amor Evítame un accidente Stop Stop No put your hand Pau, pau You're not happy I'm here Genaro Esto es tu hijo Ay, mamá Sí, tiro Claro que lo está diciendo Ay, yo tengo mareo Parece que soy yo Que estoy preñado Yes ¿Cómo que yes? Mira, después que tú te fuiste Te han pasado muchas cosas Yo tengo que contarte Relax No, me relajo Relax You need to relax Okay You know When I left I always knew a part of you left with me It was never my intention to leave But then things got all messed up And Alex came That never really worked out Then I found out I was pregnant And for a while I never really thought I would tell you Until Well, Carlitos and Chelo Were coming And I thought It's a sign I have to tell him And so I came And now I'm here I'm here to tell you That you're gonna be a daddy ¿Cuál daddy? No, mi amor No me hables de rapero Ahora que hay problema Yeah, you're gonna be a daddy And we should celebrate tonight Eso sí lo entendí No, no, no Cero celebration Cero tonight Delete tonight It is tonight Mira, no podemos salir de aquí Tranquilation aquí Como yo soy el papá de ese muchacho Tenemos que cuidarnos Cuidation, barrigation Nos quedamos aquí Si hay que celebrar Celebramos aquí Tranquilo Celebrate right now Say right now Cero tonight Right now Right now All right Espera Espera ¿Y con barriga se puede? No No Y no Ustedes no pueden andar por ahí Con esas mujeres Porque de esas mujeres Depende mi vida Y la vida de Genaro también Y a propósito ¿Dónde está él? Rodríguez Busca más Genaro Búscalo Encuentro y tráigalo para acá Sí, señor ¿Es esto? Genaro Ci ha abandonado Y yo necesito más atención del señor Genaro Parla con él Señora, hablaré con él Y meto todo a posto No se preocupen Josepe, tú eres un hombrecito exagerado Nosotros lo que vamos es cuidarla Ustedes van a cuidarla Yo me imagino cómo van a cuidarla ustedes Tranquila I ragazzi son bravi, en fondo Hey, Josepe Me da la impresión de que no te está escuchando, eh Porque se pasa todo el día pegada a ese tanquecito Y el humo no la deja ni pensar Pero ella es así ¿La hicieron así? Muchachos, necesito una reunión urgente de negocio con ustedes Señores, la situación es muy complicada Y necesitamos trazar un plan obligado Si no, me van a partir Parte Bueno, ustedes saben que yo estoy viviendo con la morena Y ahora me han encomendado cuidar a estas bebés ¿Oyeron bien? Cuidar a esas bebés Y a la mamma mía ¿A quién? ¿O a la vieja del tanquecito? Ah, la de la juca ¿Y la dona? ¿Y la dona necesita de molte atencioni? Yo vi soñe de molte atencioni Uy, 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 Genaro Tú vas a tener que echarle mucha azúcar a esa dona ¡Celo! El trabajo de cuidar a esa mujer es muy delicado Muy delicado Muy delicado Entonces ahora se me aparece Marta con todo incluido diciendo que esa barriga es mía Y no es mía, ¿eh? Me quedo muchos años por vivir Y no quiero morir de forma violenta Ni porque me mate la mafia italiana Ni porque me mate mi morena Ni porque me mate la gringa esa con tu barriga Pero entonces tú tienes un pequeño problema Porque las italianas y esos dos Tienen todo resuelto en esta día Y Marta, Marta, ¿dónde la vamos a meter? No, no, no y no Giuseppe, todo tiene una explicación razonable Todo razonable Razonable para ti es meter en mi casa a una gringa que ni conozco Solo porque tú lo quieres Es razonable Oye, Marta es como de la familia Ajá, de la familia Es de tu familia, no de la mía La mía está en Italia Y si se entera de eso, voy a tener muchos problemas Nadie se lo va a decir Lo que pasa es que no puedo tener a Marta paseando por el hotel Y mucho menos que me vea con estas mujeres Ey, estas mujeres las nos han cargado por nosotros Así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y el de esa Que dejen a esas mujeres, tranquila Ay, Giuseppe, ayúdame ahí, por favor, ayúdame Eh, mire, algunos días Pocos días Después me las saca de ahí Y ustedes vayan a pasear a esas mujeres Que cuando vuelvan van a tener habitaciones Ya Sí, sí, gracias, gracias, Giuseppe Ya te dieron A divertirse Carlito, agarra la mamá mía Yo ve mi porte, amor mío Molto caldo Si, ahorita mismo te compro un helado Porque te enfríe Vámonos, vámonos Camilo No sé, pero tengo la impresión de que estoy aquí ¡Gracias! No sé, pero tengo la impresión de que estoy aquí ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Coca, guineo, piña. Batería. 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 Miren, vengan, ustedes no se cansan, eh. Se ha gozado demasiado ya. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, Gennaro. Este no puedo dormir, eh. Ya. El tuyo es el rubio, este, el greñú, el que le llaman chelo. Señores, pero la cosa no ha ido tan mal, ¿verdad? A ti, que no he empujado el camión el día entero. Mañana te la suelto. Ey, ¿qué pasó? Aquí el experto en equipo pesado es usted. Lo mío tú sabes que es la mala experiencia. Ustedes no tienen prigilio. Yo tengo que estarlo vigilando a usted y vigilando a la italiana. Ajá, dejando a las gallinas en el corral. ¡Se me va! Ese carajito es freco, Genaro. ¿Me sale en todos los sitios? Ey, cuídate, que si la morena se entera, te arranca la cabeza. Ay, cállate, se me está olvidando. ¿Qué cosa? Marta, escuídenme la morena. Vayan, entretenganla en lo que yo le doy un paseíto a la gringa con tu barriga. Nos vemos en la casa en la noche. Ey, ey, ey. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que entretene a la morena? Oye, Carlitos, dice que entretene a la morena como que tú y yo somos payasos. Y no a cualquier gente, ¿no? A la morena. Señor. Ya llegó a su familia a la habitación. Llegaron todos. La mamá también. De problema. Tómate tu tiempo, gringa, no hay prisa. La noche es joven. Ta-dá. Ay, pero qué gringa que está bella. Ay, con vuertecito y todo. Oye, oye. Eso fue para mí, que tú te vestiste así. No, 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 no. Pero tú estás tan bella, que si salimos, vamos para la luna, mejor nos quedamos sentadito aquí, viendo una película de vaquero. Pichu, movie, vaquero, pa, pa. Sentado, please. ¿Qué? ¿Movie? Sí, watch out. I don't think so. I've been locked up in this house all day. I got all dressed up and I want to go out. Come on, Gennaro. I want to go gozar. Um, meneo, chapa, chapa. Ay, no, 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 menea tu chapa con esa barriga que tú tienes, mi amor. No se baila con la barriga llena. Sentado, sentado, sentado. Mira, mi amor, meteorología dijo que venía un ciclón. Ciclón, tormenta. Y es mejor que nos quedemos tranquilitos aquí en la casa viendo románticamente un juego de hockey, eh. Hockey. Cagby, Brian. I want to go out, Gennaro. Please. Plus, you know what? I've been having this craving all day of coconut. Antojo, coco de agua. ¿Antojo? Yo no sabía que los gringos se antojaban. Pero coco de agua, a esta hora, bueno, lo veo difícil. Ay, no, 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 no. Coño. Gringo, y eso es lo que tú estás aprendiendo del brito. Si yo me ganara la lota. Tu única lota. Él y yo jugamos aquí. ¿Dónde estás, Gennaro? Eh, fíjate. Gennaro, yo me puedo... Oye, este es algo, Echelo. No me venga con un cuento de los tuyos que nos conocemos muy bien. Y yo sé para lo que das tú, este y Gennaro. ¿Dónde estás? Eh, Gennaro... Está, eh... ¿Dónde? En casa de Guisepe. ¿Celo? Él está allá toda la tarde y se ha pasado allá todos los días porque lo pusieron a hacer un trabajo que le llegó de fuera y no lo cortó el teléfono ni nada, ni nada, ni nada. Parece como que está muy forzado el trabajo ese. Y yo no sé cómo va a salir ese trabajo porque es muy grueso. Porque es un trabajo gordo. ¿En casa de Guisepe? Ajá. ¿Trabajando? Fajao, 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 fajao. ¿Pero tú crees que yo soy idiota o qué? ¿Ah? ¿Qué va a hacer Gennaro en casa de Guisepe? Lo último que haría es italiano. Y llevar a Gennaro a su casa a trabajar. Ah, porque tú no me crees. Tú no me crees, ¿verdad? Eso. Que no, que no, que no. No, no. Oye, no me importa que el muchacho nacque con una imagen de un coco en la espalda. No me le encaramos a nadie en ninguna mata de coco, dije ya. ¡Claro! Todas las mujeres piensan que nosotros los hombres conspiramos. ¿Cons... ¿Qué? ¡Conspiramos! ¡Es lo mismo! ¡Conspiramos contra todos ustedes para mentirla y engañarlo! Y óyeme bien, ¡escucha! ¡Nosotros no nos prestamos a eso! Así se habla. Toma, llama de que sea a Guisepe y comprábalo tú misma. ¡Chelo! ¡Cállate! Es cuestión de honor. ¡Llama! Esto hay que grabarlo. ¡Llama que tú me ofendió! ¡Llama porque no es verdad! Ok, ok, ya. Dame el teléfono que voy a llamar. ¿Para llamar? ¡Dámelo! ¡Ay, no, no! ¡Sorry, sorry, sorry, sorry! El idioma. Es for me, for me. Take it easy. ¡Aló! Pero, Genaro. ¿Se puede saber qué estás haciendo en casa de Guisepe? Eh, eh, oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Tú te estás volviendo loco, eh. No, aquí, fajado, trabajando como un animal. Oye, Genaro, ¿tú has estado bebiendo? Eh, oh, oh, el delivery de los cocos. Oye, qué coincidencia. ¿El delivery? El delivery. Déjame ver si tienen coco. ¿Qué coco? No, no, lo que pasa es que, 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 que los cocos de Giuseppe que no aparecen. No aparecen los cocos de Giuseppe y yo no salgo de aquí hasta que esos cocos no aparezcan. Genaro, ¿a ti te pasa algo? Eh, 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 que, la señal. ¿Aló? ¿Qué es lo más? Habla Maduro. Genaro. Habla Maduro. Genaro. 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 Genaro, ¿cómo que le pasa algo? Que tú tienes la razón. Oye, hay que salir de aquí, let's go de aquí, porque, eh, eh, tengo la impresión de que el ciclón viene huyendo para acá. Go? Go, eh, dancing, coco de agua. Yes, yes, yes. Go. Coco de agua, menel chapa. Coco de agua, menel chapa. Estaba como raro. Claro, bro, ven acá. Y es fácil, ¿cuéntame el Giuseppe? ¿Tú te imaginas ese tipo lo debe tener ahí como un esclavo trabajando? Mira, que ni contigo podía hablar. Fajao, fajao, fajao. Ey, pero se me ocurre algo. Cámbiate de ropa, cámbiate de ropa. Que Carlito y yo no hemos cena hoy, ¿verdad, Carlito? No, no. Oye, es verdad que esta noche tú no te vas a quedar aquí sola, ¿verdad, Carlito? No, no, no. Y Carlito y yo te invitamos a cenar, ¿verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? Sí, 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 te invitamos a cenar. Vamos para que cenemos. Cámbiate, te esperamos. Para que cenemos cena. Sí. Yo quiero llenar los Estados Unidos e Italia del mejor tabaco del mundo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La mamá todavía está intacta. Pero, don Benito, estamos trabajando según la agenda. Y estas cosas son bien delicadas y hay que hacerlas bien hechas. ¿Hemos fallado usted alguna vez? No, ¿verdad? Entonces, pretece tranquilo. Que estuvo en medio de una operación. Freddy, Freddy, nos estamos jugando mucho en esto. Dece tranquilo. Buenas noches, ¿ok? Pero, bimbolino, no tenemos toda la noche para eso. Mira, esto se hace así. Esto no tiene ciencia. ¿Qué esperas? Échale la arena. Wow, this is really nice. Muy bonito. Oh, gracias. Thank you. Este retorante es un palo, ¿eh? Puede pedir lo que quiera. Happy. Yes, very happy. ¿Qué van a tomar? Gracias. Oh, Tomar. Um, do you have, uh, coco de agua? Coco? Yeah, you know with the coconut. Coco de water. Drink, coco de water. Tráese lo que tanto ha. Y a mí traeme una cervecita bien fría. Yes, sir. Está muy chulo. Está muy bonito. Vamos a comer. Ay, no, 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 no. Siéntate aquí. Tú estás mejor ahí, ¿estás? Eso, morena. Ahí es que tú vas bien. Me, ahí está bien. No, señor. Ahí estaba mal y usted se calla. Vayan pidiendo que voy al baño. ¿Qué calor hace en esta silla? Sí. Vamos a pedir algo ligerito para comerlo rápido y para pasear para atrás ir también. Genaro, verdugo. ¡Maldas! ¿Vas a nos acompañar? ¿Vas a sentarnos? ¿Vas a sentarnos? Es ali del momento. Ven acá. Lindo, hazlo, por favor. Pepe. ¡Mina! Morena, ¿tú eres carnívora? Sí. Tú te vas a quedar en casa de Giuseppe con Malta. Si te agarra Morena aquí, te abimba. ¡Eh! Ah, mira, aquí la cuestión es concentrarse en el plato. No va a ser regoso a que tú pidas un conejo y te traigan un gato. Esto es mucho estrés. Para mí yo vine de vacaciones, este país fue... La culpa es de ustedes, con tantos restaurantes que hay. ¿Para qué trajeron a Morena para acá? Tú eres un hombrecito abusador, ¿eh? Lo vamos a culpar a nosotros ahora. ¿Qué vamos a hacer? Algo se me ocurrirá. ¡Morra de mí! ¡Ay, qué estúpida es la mía, por favor! Bueno, deja ver. Ah, ya lo tengo. Llévate a la gringa que yo me llevo la Morena. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué te lleve la gringa que yo me llevo la Morena? Un palo, tú eres un genio. ¿Y qué hago con ella? Dile, dile que me tuve que ir para el hotel, que un gringo de esos se le clavó un erizo, qué sé yo. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, préstame ese anillo! ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí la cuestión es concentrarse bien en lo que tienes en el plato, en la salsa. ¿Te gusta el merengue o la bachada? ¡Sorpresa! ¡Mi amor! Sabía que estaba aquí. ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, sí, qué bueno que viniste! ¡Ay, ya me estaba preocupando! ¡Ay, el trabajo, tú sabes agotado que vengo! ¡Me van a matar del corazón! ¡Hola, otra vez! ¡Hola, otra vez, Carlitos! ¿Dónde está Genaro? ¡Genaro! ¡Tú pediste un coco de agua, fue! ¡Ay, coco de agua! ¡Gracias! Aquí, 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 aquí. ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Dejé a Giuseppe solo y arranqué pa' acá! ¡No, y no sabe lo feliz que me hace que estés aquí! ¡Ah! ¿Dónde está Genaro? Genaro, Marta, buena pregunta. Marta, do you know that about the problem of the salami in the Dominican Republic? ¡Salami! ¡Yup! Aquí estaba Carlitos. Sí, aquí estaba Carlitos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Déjame buscar ese loco que se puede meter en problemas! ¡Y a nosotros no nos gustan los problemas, eh! ¡Saludo! ¡Hey! ¡Y ustedes sí te han dado grandes! ¡Al de timocles! ¡Ay, Chalo! ¡Marta! ¡Ay, yo estoy! ¡I'm good! ¡Evy! ¿Te parece un amigo mío? ¡Oh, mamá! ¡Gualito! ¿Ya pidieron la comida? ¡Eh, no, no hemos pedido todavía! ¿Que no? ¡Pues hágalo! ¡Porque de aquí no me mueve nadie! ¡Al fin solos, eh! ¡Ay, sí! ¡Tenía tanto tiempo que quería que vinieras y me trajeras, señora! Sí, te he fallado, pero esto se va a repetir, se va a repetir en otro sitio, se va a repetir en otro sitio porque está llegando gente que me sofoca. ¡Vámonos a un sitio más solo! ¿Quieres? Me parece un excelente ideal. ¡Ay, qué bueno! Bueno, this is an interesting evening, ¿eh? I come with one, I end up with two, menage a trois. ¡Ay, qué bueno! ¡Cheers! ¡Salud! Yo sabía que esta rubita era muy dos sin vergüenza. ¡Y avionazo! ¡Sigue desolidando, que va a que crea! ¡Mata! ¡Mita mierda! ¡Ay, mata! ¡Mala, de qué tal! Yo espero que tú entiendas que este es el trabajo más importante. Que de este trabajo depende todo nuestro futuro. ¡Veinte veces me lo han dicho! Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted va a ser el primero en enterarse. ¡Qué necio está Don Menino! ¡Pero bimbolino! ¿Qué? ¿Qué? Espera, no tenemos toda la noche para esto. ¡Avanza! Tú ve, aquí sí estamos tranquilos. Ay, sí. Siempre me ha encantado este rinconcito. Sí. Muy buenas noches, bienvenido. Hola. Dos copas de champán. ¿Alguna en especial? Una que tenga colcho. Ok. Qué abusador, ¿eh? Me sorprende tus dotes de galán. Así que tú engatusas a tus gringuitas. No, mi amor. Simplemente lo hago contigo. Tú te mereces esto y más. A ti te pasa algo, ¿verdad? Dime, dime. Si fueras mujer, diría que estás embarazado. Ayer traí uno. ¿Ah? No, que uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida. ¿Qué te pasa, Genaro, Dime? ¿Qué tiempo tenemos juntos? Bastante. Sí, bastante. Bueno, ya me aumentaron el sueldo. Ya no tengo que disfrazarme de pollito. Y si todo sigue como va, estaremos en Italia. Ay, me encanta cuando te pones a soñar. No, no es soñar, mi amor, es realidad. Te lo pongo a lo contrario, bueno. Es que no me aumenten, que lo de Italia se caiga, que tenga que seguir disfrazado de pollito. ¿Seguirá conmigo? Claro. Tú sabes que lo único que noto le daría son las saliditas esas con las gringas. Te vas a llevar un fruto de un día de esto, ¿viste? Ay, he traído. ¿Ah? Que no, que te he dicho que no, mi amor. Lo que quise preguntarte o decirte que si me quisiste en la mala es porque también me quisiste en la buena. Claro, Genaro. Y si me pongo malito, ¿seguirá conmigo? Sí, tonto. ¿Siempre? Siempre. En las buenas y en las malas. Hasta que la muerte no se pare. Genaro, ¿esto es...? Sí, lo vimos en una película romántica donde el galán colocaba el anillo en la copa. Trata de no tragarte lo que solamente tengo es si he prestado. Ay, sí, se nota que es prestado. ¿Cómo te digo, muchachos? Eh, señores, así no, así no. Eh, a Batman no se le tiran todos los villanos juntos en una sola película. ¿Y por qué a mí? No, déjalo que toquen esta vez. Es que no, señores. Es que si lo dejo, se van a meter en los tomantres, yo lo conozco. Ay, no seas exagerado, déjalo, sí. Bueno, ¿te casaría conmigo? Sí. Don Benito, usted tiene que entender lo que es el orden y la disciplina en este trabajo. Nosotros somos de la mafia organizada, no de la mafia desorganizada. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted no le va a ser el primero de enterarse. Quiero que no pase de mañana, ¿entienden? Sí. Sí, ay, así, ay, 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 sí, es más fuerte. ¡Dimbolino! Hay que cambiar el orden. Don Benito está insoportable. Mañana tú te encargas de Genaro y yo de la mamá. ¡Dimbolino! Estás embarrando el maúl en sangre. ¡Ay! Genaro, dime algo. Sigues pensando lo mismo de anoche, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo dije anoche? Una broma, mujer, una broma. Ah, contigo no se puede relajar. Déjame yo ir organizando lo de la boda antes de que cambies de opinión. Cierra la puerta cuando salgas. Sí, mami. Buen día, los tortolitos. Buenos días, muchachos. Cuídenme a mi esposito. Clarinete, morena. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué es lo que es, Genaro? Bien. Oye, Genaro, dímelo. Arréglate que tenemos que pasar por las italianas. ¡Hey! ¡Tumba eso! ¡Tumba eso! Señores, le tengo una noticia. Ay, cuando él dice eso, viene una bomba. Agárrate, chelo. ¡Me voy a casar! ¡Con la gringa! ¡Cállate! Ese nombre no se puede mencionar aquí, muchacho. No, no. ¿Con la morena? Pronto voy a pasar a ser un hombre serio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola. Ustedes saben que lo de la gringa no funciona. ¿Eh? Nada se le explica eso a la muchacha. Para que me deje tranquilo y punto. Ajá. ¿Y lo del bebé? Me hago responsable. Si quiere, hasta me quedo con él. Lo importante es que amo a mi morena y con ella me quedo. Sí, pero te portaste mal. Y ahora... Mira quién habla, mira quién habla. Le dije que yo me hago responsable. Y después hablo con la morena. Va a tener que aprender a hablar inglés bien rápido. Para eso lo tengo a ustedes. ¿Eh? Para eso lo tengo a ustedes. Así que esto no pasa de hoy. Suéltame a Tremendo, ¿eh? Vamos a trabajar. ¿Para dónde el can? Mira, yo vi un cancito el otro día. No, ahí no. No, ahí no. Ahí no. Te conozco. Vamos a ir a un sitio de gente a esa señora. No. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Yo no aguanto un día más sin darle una mordida a una de esas. Qué día este, ¿eh? Y todavía falta soltar en banda a la gringa, ¿eh? Vamos. Moreno, manija. No es posible que no hayamos podido salir de una vieja decrépita y un moreno inclin, que yo no lo entiendo. No lo entiende porque usted no sabe la cantidad de trabajo que usted va acumulando. No solamente eliminarlos a todos, sino es deshacerse de los cuerpos, no dejar huellas, la coartada. No es fácil. Solo hagan el trabajo. Lo estamos haciendo. Freddy, Freddy, no lo están haciendo y no quiero más excusas. Salgan ahora mismo y no vuelvan hasta que pongan sobre mis mesas a dos cabezas. Oye, ¿tú estás seguro de que tú quieras hacer esto? Mira que todavía estamos a tiempo para que dejemos esto y nos vayamos de aquí. Yo estoy segurísimo. No aguanto la presión. Si voy a ser feliz con la morena, tengo que ser sincero con la gringa. Esto se acaba hoy. Ah, ahí viene. Ay, maldad. Hey, guys. ¿Por qué estás tan serio? ¿Estás hablando de mí? No, 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 no. ¿Qué dijo? Oye, que si estamos hablando de ella. Mira, parece que estás sospechando y... Oye, ¿tú estás seguro de lo que tú quieras hacer? Mira que está embarazada y si te metes un problema, te puede meter presión. Tú solamente traduce. Enciéndete. Mira. Bueno, yo sé que va a escuchar cosas que quizás no te agraden. Pero quiero que sepa que tú eres muy importante en mi vida. Dile. Él es feliz. Feliz, feliz. Muy feliz. Me también. Tú eres linda, eres bella y aplaudida. Eres gringa. ¿Eh? Con cuartos. Lo que todo hombre desea. Pero yo creo que tú puedes conseguir a alguien mucho mejor que yo. Oye, ¿as visto a Genaro, el que se viste de poñito? Sí, el señor pollito está allá con una de sus gallinas. Ah, gracias. Bueno. Ay, Ay, Emilio. Yo me voy a hacer cargo del muchacho, del bebé. No le va a faltar nada. Pero hay que estar claro. Tú y yo somos muy diferentes. Tú eres gringa, yo soy dominicano. Tú eres rubia, yo soy moreno. Tú hablas inglés, yo español. Tú eres de los yanquis, yo soy de las águilas ibaeñas. Lo de nosotros no va para aparte. Dile. 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 Que ya yo tengo otro amor. Que yo amo a mi morena. Que me voy a casar con ella. Y que yo no puedo seguir viviendo en esta vida de doble, de doble, de doble cara. Que, que así no puedo seguir. ¿Tú quieres que yo le diga? Dile. He loved black woman. Cha-chan, cha-chan. Cha-chan, cha-chan. OK. Cha-chan, cha-chan. OK, OK. I understand. Together. No, 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 no. Together. I get it, chao. Are you OK? Yeah. Ah, pero qué chivirica la gringuita. ¿Qué dijo? Espera, te deja que acabe. Keep going, bacana. Thank you, child. Anyway, I'm happy that you're getting married and that you're in love. That's great. And don't worry about the baby. The baby's going to be fine. And you can be involved in his life as much as you want. That's your choice. Having the baby, that's my choice. And I understand that. I wish you the best, my love. If you're happy, then I'm happy. Genaro, suelta eso y vámonos que viene un ciclón. Genaro, suelta eso y vámonos que ya se metió el... Hola, Morena Bella. ¿Cuál Morena? Ah, eh... Eh... Eh, eh... Mi amor, lo que tú estás viendo no es lo que tú crees. Eh, eh... Explícale. Que le explique que yo llegué ahora mismo y ya me iba... Traidor. Eh, mami, mira, hay cosas que tú ves, que tú crees que ves, pero que no ve. Ve, eh, el caso es que... Genaro, me tienes cansada. Tú no vas a cambiar nunca, ¿verdad? Por más que trates, siempre vas a seguir siendo el mismo pobre diablo que vino desde su barrio. A buscar fortuna en la cama de mujeres como esta que solamente te van a utilizar. You know what? Shut up. If you had any respect for yourself, you will have never come back here to look for a man that you know is not yours, to hurt him and me, and to destroy everything what we have. Che of you. Che of you. Ah, y espero que por lo menos seas un hombre responsable y seas un buen papá. Eh, 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 ma... I'm sorry, Genaro. I, I should have never come here. I'm really sorry. ¿Entendiste todo o te traduzco? ¡Mírate! Espérate, espérate, Genaro, ¿cuándo tú vas, Juan? ¡Son ellos los que me traen azarados! No, no, loco, espérate, ya se fueron. Tú tenés tremendo lío encima, porque la morena no te va a creer que era votando a la gringa que tú estabas. ¡Ja! Y vaya manera de sacar pieza. ¿Qué? Pero tú viste dónde puso la boca después que tú le dijiste que se fuera para el carajo. Oye, esa rubia no es fácil. Pero por culpa de ustedes, ¿no? ¿De nosotros? Pero ustedes fue que se parecieron con la gringa y la dichosa sorpresita. Yo sabía que eso me iba a traer problemas, señores, yo con hijos. Pero ese problema te lo buscaste tú. Malagradecido. Te trajemos una americana para que pase el momento y mira con qué nos sale. Pero ¿cómo me traen la americana? Con el tanque lleno. ¿Cómo yo les hago a la morena? Yo con muchachos. Ay, señores. ¿Qué usted mira? ¿Usted no ha visto un moreno con pique? No, pero yo lo relleno ahora mismo. No, no, yo lo arreglo. No, 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 no. No, ustedes los gringos son todos iguales. Son todos iguales. Atentos a que tienen ese colorcito y dominan el inglés desde chiquito. ¿Creen que pueden hacer lo que les da la gana? Pero está bueno que no pase a nosotros los dominicanos con ese complejo de huacanagarrí. Ustedes entran en chancletica, están en el palacio, no se ponen desodorante y hay que aguantárselo. Y uno que quiere estar tranquilo con su morena, sin hijo, debajo de una mata, bebiéndose un agua de coco. ¡Pues no! Ah, ¿con ataque aéreo? No importa, ustedes son potencia y yo todavía estoy en su desarrollo. ¿Ustedes vieron cómo se defiende la patria? ¡Ramos! El pique. Yo hice lo que tenía que hacer. Sí, señor. Lo hice por ella. Yo estaba ahí, yo lo vi. Por el amor que le tengo. Y porque está más buena que comer con la mano. Te pasaste. ¿Pero de verdad? No importa, no importa. Este como quiera no me va a perdonar. Ella te perdona. A las mujeres les gusta que a su macho les guste a otras. Que les guste a otras, pero no que le pongan la mano. Ay, chacha. En estos precisos momentos, ¿dónde me hace falta mi nieto? A todos nos hace falta. Ella hubiese sabido qué decir y qué hacer. A ti te hubiese dicho, cuida al niño, cuídalo. Tienen razón. Le voy a decir a Marta que me va a sacar con el muchacho. Bien por ti. Y te hubiese dicho que le dé más tiempo a la morena. Sí, pero con este tirijal a mí me veo de una vaina. Musashi, quiero agradecerle. Ustedes se han portado como verdaderos amigos. Yo sé que si le he dicho algunas cosas malas, ha sido por el pique, pero no ha sido de corazón. No, no, no. Ya, 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 ya. Váyase, váyase, váyase. Si tú quieres no quedamos aquí contigo, no vaya a hacer cosas que... Tranquilo. El hombre tiene que afrontar su responsabilidad. Y su galleta. ¿Qué? Saca pecho. Creste en alto. Usted no es un pollo, ¿eh? Usted es un gallo. Un gallo de pelea. Así es que, vamos, repite conmigo. Soy un macho, macho. Por estar privando el macho, es que son los problemas. Váyase. Un poco me da pena. Vamos. Ok. Tenemos que poner en marcha el plan B antes de que amanezca. Un poco me da pena. ¿Sabe, negra? ¿Sabe, negra? Sé que no soy perfecto, pero si algo bueno he hecho en esta vida es quererte con toda mi alma y todo mi corazón. Sé que no me querés después de lo que viste. Pero es verdad. Te quiero. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Algún día, ojalá pueda perdonarme. Te quiero, princesita. Yo también te quiero, mi mujer. Que se acabaron las ganas, la fuerza de amarte, aquel viejo amor. Que ya no quedan recuerdos, que valga la pena de nosotros dos. Que aquellas noches de playa, bajo las estrellas, ya no volverán. Que las promesas que hicimos, ya no valen nada y que todo acabó. No, 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 no es así. No, no, no es así. No, 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 no. No, 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 no. Y ya te he olvidado que todo pasó Genaro, Genaro, despierta Genaro Es todo el día que te estoy buscando Genaro, despiértate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, tenemos un problema Ay, gracias por tomarme en cuenta Ya yo tengo demasiado problema, eh Reparte solo a los demás Mamma mía ha desaparecido Mamma mía no está Y mamma mía se ha esfumado Esa señora no fuma No se puede parar de la silla Ella aparecerá ¿Y si no aparece, Genaro? Genaro, ¿y si no aparece? Tú sabes lo que va a pasar a nosotros, ¿verdad? ¿Qué vaina? ¿Quién se va a llevar a una señora Que lo que parece es una estufa con un tanque de gas? Además, ¿qué se la llevó? Tiene que devolverla Tú lo que tienes que tratar es de que Don Benito no se entere de esa vaina Además, déjame descansar Que pase muy mala noche Oh, pero es Don Benito que vino a decírmelo a mí Y quiere verte ahora a ti Y tú tienes que buscar de ir Para ganar tiempo por lo menos, ¿no? ¿Qué tiempo, Giuseppe? Ella no bebe, no fuma Además, no anda detrás de estos negritos de la playa Genaro, Genaro, Genaro Genaro Tenemos un problema Sí, sí, ya me informaron ahí Que se perdió la momia ¿Qué pasó? O sea, que ustedes no se enteraron Que se perdió la mamma mía ¿Ese es el problema? No, no, no El grande El de verdad Marta está pariendo ¿Ahora? ¿Pariendo qué? Loco, pero tú no te enteras de nada Tú estás como en... Genaro, huye Que tú vas a ser papá Sí, papá Papá Dios, ayúdame Sácame el guante Vamos, vamos Corre, corre, corre Ya voy Vas a ser papá Hoy a ser papá Vas a ser papá Hoy a ser papá Vas a ser papá Hoy a ser papá Vas a ser papá Dios mío, papá Día de tierna locura Noche de haya dulzura De una linda criatura Ya tú vas a ser papá Y con el paso del tiempo Cambiarán los sentimientos Mientras que sigues creciendo Ahora vas a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Voy a ser papá Vas a ser papá Ay, amigo Y ese malestar Que es elemental Ya está con el calo frío ¿Qué quieres pastel? ¿Qué quieres mango? Y es tu capuchino frío Comezón y dolor de espalda Ella quiere que tú nunca salgas Que si la fuente Que el bebé Que pronto seremos frío Se acabaron las salidas Vienen las amanecidas Cambia pampe Que si vomita Y un sueñazo Que no se te quita Ay, Dios mío Buja, mami Buja Respira Buja Respira Buja Respira Buja Respira Ay, mamá Vamos, vamos Que vengan, vengan, vengan Vengan Que nada va a ser papá Qué emoción Fue emocionante Estamos aquí apoyándote Tengo que ir así Espérate, espérate Espérate, espérate Oye, oye, me llegué Lo primero que tiene que hacer Ayudarla con la respiración Con la respiración Oye, mami Oye, mami Le agarra la mano Le dice cosa bonita en el oído Sí, sí, oye, oye Repienta Y cuando naca Te lo llevas a tu pecho Para que sienta tu corazón Para que sienta mi corazón Sí El papá y su familia Pueden pasar Ok Póngase ahí Y tómale la mano a su esposa Que no a mí Bueno, ok Miren para acá Una fotografía Mira, sonríen La sube de una vez Ni se te ocurra Vamos, respira Respira Ya, ¿qué haces? ¡Se viene! Al paso, señora Al paso Mi primer sobrino No estoy viendo Respira, respira, mami Le vamos a poner Genaro Jefferson Jr. Para que parezca Dale fuera Ya viene, ya viene Ay, seguro tiene Mis ojos y mi boca Déjame verlo Detenido el bebé Si ese muchacho es mío Yo soy Justin Vive En vista de la situación Mi amor Lo más que yo puedo ser De ese muchacho Es padrino Gracias, doctor Por la invitación Muchachos, vámonos Que esta fiesta No es de nosotras Genaro Y entonces El niño o niña Ya nos vamos Genaro Juan Tenebuicepe Chelo Recordarte que ese muchacho No es mío Nació rubio Blanco y gringo Y si no es tuyo ¿De quién es? Buena pregunta, mi hermano Buena pregunta Olvídense de eso Ahora hay que hablar Con la morena mía No, señor Ahora vamos a buscar A mamá mía Ya le dije que no, señor Vamos a hablar Con la morena mía Después se habla Con don Benito Y... Ajá ¿Y qué le vamos a contar A don Benito? Oye, la verdad Giuseppe Mamá siempre ha dicho Que hay que decir la verdad Caminen Enfermera Venga Parece que viene otro ¿Cuál? ¿Cómo que la perdieron? Óigame, no se perdió Además se la entregamos intacta En una sola pieza Y ahora usted me dice Que no está Ahí está Y si no está Se fue Y si se fue Alguien la empujó ¿Usted la empujó? No Usted no la empujó tampoco Ni yo Él es mental Esa señora Nomás se mueve Si la empujan Y si nadie la empujó Entonces tenemos Juego trancado Genaro Dígame, señor Quiero ser sincero Con usted Porque pienso Que nos podemos Entender Más fácilmente Sí Hace falta Media hora De entendimiento Dígame Usted es un desastre De hombre Pero eso es bueno Por eso lo elegimos A usted Quien sin proponérselo Provocara un accidente En la vida Nosotros íbamos a ayudar Claro Entonces cuadramos Eso no es lo que Estamos buscando Entonces felicidades Nos vemos El próximo Ella tiene que aparecer Óigame, óigame Decídase ¿Usted quiere que se muera O que no se muera? Usted me tiene confundido Con ese prendi y apaga Eso no era lo que usted quería Yo necesito El control De la organización Y mientras no se muera La vieja Y la vean muerta No va a ser posible ¿Entiendes? Yo entiendo Me falta un poquito Por ahí voy Ustedes me la traen Viva o muerta Pero me la traen Óigame Óigame, don Benito Yo le estoy diciendo la verdad Yo no le estoy mintiendo Me le quitan la mano de encima Usted me trae A la mamá Y yo le entrego A su morena Entera Óigame Ok Yo le voy a traer A la mamá mía Pero tienen que soltarla Usted no está En una posición De exigir condiciones Pues estamos en empate Porque usted quiere a la mamá mía Y no la tiene ¿Usted qué sabe? Estás aprendiendo rápido A las once de la noche En la pista de aterrizaje Tú me traes a la mamá Y yo te doy a tu morena Ok A las once de la noche ¿Cómo se llama esa? La mía se llama Juana Novatos Desde que tengamos a la mamá Los eliminamos a todos Y a ella También Mira, Gennaro Este Nada más dice que te ocurre Cambiar algo que no tenemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Fue cuando vi a la morena Me puse nervioso Me puse tenso Además, ¿qué iba a hacer? Algo tenía que decir No me podía quedar callado Porque si no, mataban a los tres Y si se dan cuenta Que no tenemos a la vieja Y no salimos vivos de ahí Lo importante es que tenemos Por lo menos hasta las once Para ir pensando en algo Ah, no, por un palo Tenemos tiempo de sobra Para ese tres así de todo Señores Y Guisepe que no aparece por parte Para mí que se fue para Puerto Rico Mira La situación es la siguiente A ti y a Guisepe Los encargaron de cuidar a la familia La vieja estaba incluida en el paquete Nosotros ayudamos en lo que pudimos Pero resultó todo lo contrario Que había que lambese a la momia sin querer Y ni eso salió bien Y ahora tu tan camón desapareció Sí Y ellos tienen a mi morena Y piensa que tenemos a la vieja Y si no la tenemos ¿Qué carajo vamos a intercambiar esta noche? ¿Qué? ¿Qué miran? Oye Si piensan que la tenemos Podemos llevarle a alguien disfrazado No me está gustando como va la cosa, ¿no? Sí Mira Armamos todo De forma tal que no sepan Quién es todo de lejos ¿Sí? Y no pensarán que tú ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Eh? Yo vine aquí de vacaciones Yo sabía que yo iba a ser el más pendejo al final Señores Ese hombre ni me conoce Él no tiene nada en contra mía ¿Por qué yo entonces? ¿Por qué no este? Porque yo soy prieto, gordo y feo Por eso Y tú eres mi hermano Pues no quiero ser tu hermano, nada Eso no va a funcionar Esa es la ridiculema grande del mundo Chelo Chelo Oye Ellos piensan que la tenemos No se van a imaginar Que vamos a llevar a alguien disfrazado Además no vamos a dejar que se te acerquen Pensarán que eres ella Ok Como que estamos tratando con el mafioso Más idiota ¿Tú crees que él te va a flogar a la morena así por así? Claro Si no la sueltan No te entregamos Ay Y no la sueltan, ¿eh? ¿Y si la sueltan qué? ¿Eh? Tú estás colaborando muy poco Oye, Carlito Que yo estoy colaborando muy poco Que yo estoy colaborando muy poco Y ni sabes lo que va a hacer Claro Tú recuperas tu morena Y listo ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Quién me recupera a mí después? ¿Eh? ¡No cuenten conmigo! Genaro ¿Eh? ¿Tú crees que esto funcione? Chacho, ni cuentas se van a dar Esto no va a funcionar Se lo estoy diciendo Tranquilízate, Chelo Tranquilízate Confía en nosotros No te vamos a fallar Opera Advocad 떠� Couple Toc blancos Toc blancos Destru surgeries Transcripción Toc Ante Almame Toc Toc Dos Net ours Don Melito apareció la vieja Así parece Vamos a terminar con esto rápido Ok Genaro Trae la mama No señor Primero quiero ver a mi morena Aquí se van a hacer las cosas como yo diga Así se habla loco como un hombre Cállate ¿Quieres ver a la morena? Saquen a la morena La soltaron, la soltaron, funcionó Sí, 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 funcionó, funcionó Ahí la tiene, trae a la mama mía Tú me sueltas mi morena y yo te suelto la mamá tuya ¿Y ahora qué hacemos? Da igual, suéltala Ya sabemos que la vieja está ahí No tiene a dónde ir Total, lo vamos a eliminar a todos Ahí viene Ahí viene Ahí viene, sí, pues, voy soltándome porque esto se toma tiempo Vamos, Calito, arranca No, 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 no te muevas de aquí, Calito Calito, Calito Calito, Calito, vamos a devolver Alguien la mama Prepárense para cuando la tengamos Vamos, Pula, vamos Calito, vení al paso Calito, Calito, no te puedo morir, no te puedo Calito, ya llegó la morena, suelto, ven Sigue, 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 tranquilo Tranquilo, 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 confío en mí ¿Qué te tengo, mamá? En algo ¿Qué estás mirando? Corre, recupera, mamá mía Después nos ocupamos de ellos Calito, corre, corre Antes de que vayas a hablar, quiero explicarlo ¡Corre, corre! Sorpresa No puede ser ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado! La vieja está aquí, nosotamos primos, la vieja está aquí ¡No tiren, no tiren! Tranquilo, tranquilo, somos nosotros Mira, mira, Calito hace un pupú ¡Qué chistazo! Pensaba de no llegar a tiempo Ay, gracias, gracias No sé qué hubiésemos hecho si ustedes no llegaban Mira, cuando Don Benito amenazó De hacerle daño a mi familia Yo fui a la policía Y ellos me dijeron que escondiera a mamá mía Por eso yo te estaba diciendo de ganar tiempo O sea que tú Sí, sí, yo, yo escondía a mamá mía Y ella aceptó a cambio de la inmunidad por su enfermedad Lo único problema era el silencio Y lo hicimos perfectamente Eso nos quedan con gusto inventar más con las autoridades dominicanas Señores, yo no soy de esa banda Yo soy un ciudadano americano Llamen a mi embajada para que vean Uy, de verdad, de a nosotros, él Pues esa señora dice que es su esposa Esa señora es esposa de cualquiera Esto es de un cocodrilo, pero mío no es Ay, suéltelo, comando Que esa señora Digo, ese muchacho es inocente Sí, suéltelo, ven, ven, ven ¿Te ven? Suélteme Ese es mi hermano, Chelo Yo soy de ellos Cálmate Cálmate Pero espérate, Chelo Déjame explicarte No voy a tener chance de explicarte Cobarde Quiere tener chulo para el amigo también No, yo no me hice lo que me mandaron Ya, todo salió bien Van a dañar el momento ahora Ni qué momento, ni qué momento Chelo, cálmate No te metas Respira Carlito, no te metas Que tú no hay con... Repítelo Ay, mamá mía, qué... Chelo Esos muchachos nunca van a cambiar Tú tampoco Yo no tengo muchas cosas que cambiar Bueno Pero por inicio, que me amas Bueno, solo espero que Todavía quieras casarte conmigo No ¿No? No No he cambiado de opinión No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A propósito, ¿y Marta? En la clínica me dijeron que se fue. ¡Ay, qué alivio! Eso está resuelto, hermano, tranquilo. ¿Y cómo tú vas a pagar todo esto? Tranquilo, Giuseppe sabrá cómo cargárselo al hotel. Ahí. Ahí viene, mira esa belleza. Sí, muy bonito. Muchacho, me voy. Tengo un compromiso con la patria. Ok. Hay que creer en algo, ¿verdad? Ajá. ¡Genaro! ¡Genaro! ¡Por fin se levantó uno! Eres la mujer más bella de todo el mundo. Estoy loco por ver los pollitos que vamos a tener juntos. Quizás lo vea más rápido de lo que tú crees. ¿Qué? Vamos. ¿Y la mamá esa? Yo ni sé. Queridos hermanos, hermanas, concédanme 30 segundos y un chin más para unir en feliz matrimonio a esta hermosa pareja mi querido amigo y hermano Genaro y la bella y aplaudida. Ya era tiempo de sentir lo que es la vida junto a ti Lo que me queda por vivir Porque a tu lado soy feliz ¡Ay! ¡Dame, dame, dame! ¡Morena bella! Ya había una vida que era atrás Las mil historias que borrar Supe que tú eras esa flor Que iba a llenar mi corazón ¡Tú, tú, morena bella! ¡Déjate de querer! ¡Morena linda! Fueras solo para mí ¡Morena hermosa! Contigo yo soy feliz ¡Morilisa mía! ¡Ay, mira, déjate de querer! ¡Ay! ¡Mi morena bella! ¡Toma! 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 ¡Morena bella! ¡Déjate de querer! ¡Morena linda! ¡Fueras solo para mí! ¡Morena hermosa! ¡Déjate que te haga feliz! ¡Morilisita mía! ¡Ay, mira, déjate de querer! ¡Ay! ¡Morena bella! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Belísimo! ¡A la mamma! ¡Mi piacciono i maschi di qua! ¡A la mamma! ¡Viva i Caraidi! Yo, de nuevo en acción Ahora agárrate que vengo en una nueva versión Diferente estilo, una misma visión Llevar este movimiento hasta otra dimensión Cuando mi voz suena sé que sientes presión Te pones en taquicardia, sé que sientes tensión Que tú eres rapero, esa es tu imaginación Como droga en tu cerebro, causo alucinación Soy hip hop, mi hermano, de guerra soy veterano En esta mierda tú te arrastras porque tú eres un gusano Yo, de nuevo en tu cerebro, causo alucinación